¿Cómo se puede tratar las infecciones de una forma rápida? Tratar las infecciones de una forma rápida ha demostrado salvar vidas y disminuir la morbid mortalidad. Un ejemplo reciente, tenemos la rápida administración de los antibióticos en los pacientes con sepsis. La aparición de la resistencia a los antibióticos y las bacterias multiresistentes y su diseminación representan problemas de salud pública. Es necesario identificar algoritmos que nos ayuden a tratar, a diagnosticar, a tratar y a pronosticar a los pacientes con sepsis basados en la presencia de unos biomarcadores y en resultados microbiológicos que se ajusten a la detección rápida de la infección aguda. Gracias por ver el video.